¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me van a volver a acompañar al huesito. Miren de lo que me acabo de dar cuenta. Ya trae un trancacito aquí mi trombón. Híjole, ¿quién sabe qué? Bueno, no creo que sea porque la otra vez que fui a tocar, salí, iba en la urba en mi trombón y cuando abrieron la puerta de atrás, que se cae, no sé si haya sido ahí. No creo, se hubiera golpeado acá atrás. Pero bueno, no me di cuenta de ese golpe, pero ni modo. Espero que se quede hasta el final del video, amigos. No sé qué viene a tocar, nos pidieron de camisa blanquita, pantalón azulito y sin saco. Va a ser una fiesta, me parece, porque ya tiene días que nos dijeron. Entonces, si fuera un velorio o algo así, hubiera sido una tocada que sale de rápido. Pero como esta ya tenía más de una semana que me habían comentado, entonces espero que sea una fiesta y espero que se queden hasta el final del video, amigos. Y vamos a comenzar ya. Hasta allá van mis compañeros. Creo que yo me quedé del otro lado. Bueno, me voy a cruzar toda la fiesta, a ver. Le echamos dos cancioncitas. Bueno, la Diana, sí, ¿no? La niña del teléfono y Muchacho Alegre. Y ahora sí, a almorzar. Es la nueva moda en lentes de mi compa. Venimos a tocar a un bautista. Bueno, así dice ahí el adorno. Y ya vamos a almorzar. Y aquí me imagino que vamos a ir a tocar la misa o no sé. Pero ahorita les voy a grabar lo que vamos a tocar. Ya pues. Ya terminamos de comer. Hoy vengo con la bala de mi compa, Torbe. A ver, que vayan a preguntar. ¿Ahí se es tu número de contacto, Torbe? Sí. Para que los que me pregunten. Yo vengo con la silla de Antequera. A Molotito ya lo conocen. ¿Esa? Va. Hoy es recalentado, ¿verdad? No, es la boda. ¿Ah, es boda? ¿Qué es el bautizo, dice ahí? Ah, boda y bautizo, ¿no? Con razón, es el festejado. A poco apenas se estaba bautizando, le iba a decir. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál? ¿No vino? ¿A cómo? ¿A torreo, no? Claro. ¿Eso es un novillo, no? Ajá. Y la cara, mire. Eso mismo. Vamos a echar el molino. El molino. Primera sale. ¿Así? ¿Córrele? ¿A dos cuartos? ¿Tres? Digan pues a lo que sea. ¿Córrele? A dos cuartos, pues. A dos, dale. ¿Montaña? ¿Todos? A dos cuartos. ¿Cómo se llama? ¿A vos cuartos? ¿A vos cuartos? ¿A vos cuartos? ¿A vos cuartos? No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.